Aquí me siento a cantar a pie de un bebé de manzano Versos que le confusieron a un rodeo de San Pablo Me traigo a jugar a cantoros desde Francisco Román Para que no desnudar a mi amigo Don Julián Tengo los dos hermanos, un bebé de un sonido Esto no van a rodear, los panteras en un guillo Hay panteras de cámaras, los de la nena de gente que va Hay panteras de cámaras, para que no desnudar Tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida ¡Ven en el saco! ¡Aquí hay nada más! ¡Yo conmigo! ¡Se acudan, se salva al año! ¡Me quiero muer en los queridos! ¡Así me pide esta mierda! ¡Aquí hay de los retenidos! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Uy en los dos queridos! ¡Esto pasó en el sábado con el Señor que me bendiga!